Estamos de vuelta y hoy iniciamos este espacio con la compañía de nuestros amigos del Grupo CENCERRO, que a partir de hoy nos acompañarán cada semana para brindarles información valiosa para impulsar su negocio o emprendimiento agropecuario. En esta ocasión conoceremos un poco más sobre la cultura de gestión de la mano de Ezequiel Cruz, quien nos compartirá todos sus secretos respecto a este tema. Adelante. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Ezequiel Cruz y yo soy parte de Grupo CENCERRO, una empresa que se dedica a acompañar a productores agropecuarios de América Latina a gestionar la parte económica financiera de las empresas agropecuarias. Ayudamos básicamente a transformar a productores agropecuarios en gerente de sus propias empresas agropecuarias. Esa es nuestra misión. Nosotros decimos recurrentemente que hoy ya no alcanza con producir, sino que hay que gestionar. Y para eso es clave atender los asuntos económicos financieros de las empresas del campo. En este recorrido, en el día de hoy, vamos a revisar una parte fundamental para nosotros, que es clave para que cualquier productor empiece a gestionar su empresa agropecuaria. La cultura de gestión. La cultura es el intangible que todo equipo que quiere gestionar un negocio de forma eficiente debería tener en su día a día. Es clave para traccionar la información desde el campo, desde la operación, hacia el escritorio y ahí poder analizar el negocio para ir decidiendo su rumbo. ¿Qué significa tener cultura de gestión en una empresa agropecuaria? Bueno, lo vamos a ver en cinco claves que preparamos para hoy. La primera clave es considerar que el equipo esté alineado, ¿no? O sea, básicamente empezando por el gerente o socio o dueño de la empresa, hay que estar alineados, ¿no? Y nosotros decimos que se está alineado cuando todos en la empresa agropecuaria, sea uno, dos, tres o diez o veinte, saben qué hacen y para qué. Existen roles y objetivos claros. La segunda clave es que el equipo esté ordenado, ¿sí? Que haya procesos definidos, que haya procesos claros y que sean independientes de las personas que en algún momento puntual estén haciendo dicha tarea. Ahí lo que importa, de nuevo, es el proceso para ordenar al equipo y no las personas. No hay imprescindibles en una empresa agropecuaria que se gestione eficientemente. La tercer clave que nosotros vemos que es fundamental y que trabajamos actualmente con nuestros clientes es considerar una herramienta de gestión y definirla, ¿no? Ahí, por ejemplo, si nos hacemos la pregunta de cuáles son las herramientas de gestión más comunes, podemos decir que hay un montón de productores agropecuarios que usan el Excel, pero también hay bastantes software de gestión que están haciendo pie en la actualidad y que también es un recorrido válido para justamente poder unificar en una herramienta, ¿no? Ahora lo que es clave es que haya una herramienta de gestión definida. La cuarta clave que nosotros vemos fundamental es el entender que la información no debe ser generada para que quede en un cajón, sino que analizarla periódicamente, ¿sí? Mes a mes hay que tomarse el tiempo de digerir información que se recaba en el campo y comparar si lo que se planificó realmente ocurrió o no. La quinta y última clave que tenemos para hoy es tomar decisiones, ¿no? ¿Cuántas veces ha pasado que nos quedamos analizando sobre lo que va ocurriendo y de alguna forma nos quedamos paralizados en tomar A o B decisión y finalmente no terminamos tomando ninguna? Bueno, la quinta clave es tomar decisiones, ¿no? Es analizar y ejecutar las secciones que se crean pertinentes a partir de ese análisis, ¿no? Recordemos que no es posible ver los resultados de una buena gestión si no hay un entorno adecuado, saludable, para producir esa información, analizarla y tomar decisiones. Desde Grupo Sancerro trabajamos esta metodología hace bastante tiempo y verdaderamente vemos que genera un impacto muy positivo en las empresas con las que trabajamos, ¿sí? El productor termina dimensionando que cada decisión puede tener un impacto aún más positivo en su empresa y consideramos que esta es la manera de trabajar para lograr una administración eficiente de una empresa agropecuaria. Entonces, recordemos las cinco claves. Equipo alineado, equipo ordenado, una herramienta definida, analizar la información todos los meses, seguir recurrentemente y tomar decisiones. Esas son las cinco claves para tener una buena o una correcta cultura de gestión en una empresa agropecuaria. Si quieren saber más de nosotros, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como arroba grupo sancerro en Twitter, Instagram y Facebook. Nos vemos en el próximo micro y esperamos esta información les haya servido. ¡Saludos! Muchísimas gracias Ezequiel por todo ese contenido. Estoy segura que será de gran utilidad para todos nuestros usuarios. ¡Continuamos!